No sé si los lingüistas y los antropólogos estarán de acuerdo, pero yo creo que debido a la influencia del náhuatl y del maya, lenguas ricas en sonidos parecidos a la chi, el español que hablamos en El Salvador tiene muchas palabras con ese fonema. Las hay de origen náhuatl y maya, otras son galicismos o anglicismos y muchas son inventadas por el pueblo. En todo caso, existe una marcada tendencia por la adopción de términos procedentes de otros idiomas en los cuales interviene el sonido de la che o la che, como mariachi, chévere, chofer, cachar, chutazo, cloche, guachar, etc. Estas palabras tienen garantizada como una mayor vida en el proceso evolutivo del idioma porque son las que tienen cambios semánticos con mayor frecuencia y se enriquecen con nuevas acepciones. Eso las mantiene actualizadas, robustecidas y vigentes en el proceso de selección. Su adaptabilidad no solo les permite una mayor permanencia, también les da mayor frecuencia de uso, sobre todo en los periodos de cambio entre una vieja y una nueva acepción. Hay palabras como chunche, chingar, cholotón, pacho, chiche y muchísimas otras que significan dos o más cosas. En los siguientes cuentos tal vez se ha abusado, pero nunca se ha forzado el uso de las palabras con che. Fueron escritos para demostrar que es posible contar toda una historia en salvadoreño que solo un guanaco puede entender a cabalidad. Finalmente, debo aclarar que esta no es una característica exclusiva de El Salvador, más bien es general en Indoamérica y obedece a razones similares. El primer cuento se titula Charada en Che. Pues si es que el janiche del Chema estaba todo amelarchado, bien achorcholado, porque su china, la chave, se había marchado de puro capricho pachalate con el chelechente. De la gran melarchía se puso cherche, cherche y bien pechistillo. Ya ni las chengas le pasaban el buche, se le atoraban haciéndole huehuecho. Estaba tan achicopalado que ya ni chuleaba cholinas. Andaba todo desguarranchado y ni los talagüestazos de chaparro le bajaban la chorcha. Estaba que ni cachaba ni pichaba. Parecía deschavetado. Pues, ¡chins! se dijo un día. Son chingaderas achicopalarse, me voy pachalate y a la chingada con el achiqui y la chorcha. Agarró sus tiliches y chunches. Volvió un solo chingaste el cuchito en que tenía un su chumazo y chimbimbas junto a algunas chullas, se enchutó una cachucha y la chumpa colchada y salió hecho un cachinflin en una garnacha toda desconchinflada donde un sucuatacho que era chafarote de la chichera y que antes había sido de la choricera en tiempos del cuchumbo sorio y más en antes todavía tlacuache en el chiquero y que conocía a chalate al revés y al derecho. El chafa se llamaba loncho, pero le decían lancha porque eran achaspachas. Estaba en grandes chaves con una subachiche en monte y le contó puras huáspiras. Le dijo chuladas del pueblucho. Y el chumpe del janiche que era chichepal enganche se fue en la chicaguita creyendo que iba a ser puro chotear. Y como era patechucho, en un chasquido se puso en chalate. Llegó con fachas de puro choferote. Chamarra, cachucha, cinchuancho, cuarete en la derecha y hasta pantalones con cachirulo. Solo botas de charo le faltaban pa' parecer chota motorizado. Chambiador como era, en un chase cachó un changarro. Se enchilló y montó un sucheje pa' hacerle la lucha. Le puso el chichimeco. Lo chaineó bien. Lo dejó bien chulo. Cheleó las paredes. Chilacoteó las puertas. Desmochó los chiribiscos. Enchongó la fachada. Taponeó las chorreras del techo y colgó chilindrines y campanitas chinas y hasta puso un suniño de atoche pa' que le diera leche. Y empezó a hacer la cacha vendiendo sus chuncheretes, chucherías, chivas y calaches. Cachan flacas pa' tirar chirolones. Cachimbas de elote. Machetes, cuchillos y cutachas. Panochas de suchitoto. Cucuruchos de cacahuete chamuscados. Charras tapachultecas de mariachi. Naranjas de chinandega. Majonchos, chicos zapotes y cuchamperes. Chilillos y guaraches de puro cuercuche. Ponchos, chivas y colchas chapinas. Sacacorchos y destapachibolas. Capiruchos y chintas de palo. Caparachos de carey. Hachas, piochas y cerruchos. Caramancheles y cachamblacas. Chachamas, chancacas y chambergas. Horchata, frescuechan, chipiona y charamuscas. Picheles y cucharas de peltre. Pichingas charoleadas que parecían de china. Chinchorros de hoyitos estrechos. Especiales pa' chimbolos. Melcochas y chupavecitos. Raíz de chichipín, ceachote y chilindrón. Alguaste, huachipilín y cuchansayo. Chinches pa' chancletas. Tachuelas, broches y remaches, pacinchos y guaraches. Chacaleles de colores chillones. Piscuchas coleadoras de papel de china. Catochas, perchas, chachahuatas y chongas. Panes con chumpes, chorizos, chimbolosecos. Y hasta chiltotas, huacalcheas, mapaches, tengereches y pichiches disecados. Y de contrabando, cuchucha y chaparro. Al ladito, le quedaba una chichería. Que de noche se volvía a venteshuco. Con chojoles, chilipocas. Y de ponches calientes, casi sin leche y con mucho chaparro. Los sábados jugaban chingolingo. Y los domingos vendían chilates y pupusas de queso y chicharrón. Era de una vieja chachalaca que disque parchaba. Pero eso era puro chambre. Porque vivía con un suchivo bien pichón que se veía bien machito. Con él tenía un hombicho, mero chabacán. Y machambroso y chismoso. Él fue el que llegó con el ponche de que al chel echente le había llegado el chambre de que el janiche estaba en chalate y que andaba encachimbado buscándolo para romperle las hachas. Pues qué chuchicas, dijo el janiche. Yo no vine a chalate a buscar ponche. Pero eso no quiere decir que me va a chunguear mucho. Yo le voy a empeinetar un machete en la chola y se lo voy a dejar como chonga. O cuando menos le hago un par de chindondos que le queden como cachos. A mí no me va a chicar porque yo no soy churumbel y mucho menos un cholero. Y afiló tamaña pechetrín en una piedra pacha. Se echó la chamarra más llena de hilachas por las cochinas de ule y salió hecho una chinchintora a buscar al tal chente. Lo halló bien cachasudo apachurrando corcholatas de chibola en una chifurnia por la champa del chocotancho, famosa por sus bocas de conchas, chacalines, o pechipilín, chilaquiles y enchiladas. Vos sos el chile, chente, hijuela chingada. ¿A chis? Más hijuela chingada serás vos, pinche janiche chambón. Pues yo seré janiche y hasta gencho chulla si querés, pero soy macho y muy derecho. No chiribico ni chanchullero como vos, chimado. Anda chapale a mierda y de paso te hartás un cuchumbo y churra a janiche rascuache. Y se engancharon a chingadasos. El janiche sacó la pechilla y arriba el primer chuzazo. El chene nomás se enconchó y se hizo más peche para zafarse el chajazo. El chémaco que le envió quedó parado medio chueco y el chente aprovechó el chance para zamparle un chutazo en la chimpinilla y tirarle una ganchada que le dio en la pura chata y le dijo chingado janiche te sentís arrecho porque tres cutacha vos estás creyendo que porque los chuchos son jachudos van chiflando te voy a dejar cholco de una ganchada para que aprendas a pelear chusco jerote. ¡Choy, hijueputa! ¡Echarriata sin dicharachos! Y más encachimbado el chema se agachó como que era chango y en el enderezón le dio un chajazo en la choreja que le sacó el achote. ¡Chú, chica! Dijo el chelichente. Se desabrochó el cinchu y le arrió el primer chilillazo que nomás chasqueó al choyarle el cachete y le dejó viendo un gran chisperillo como que eran huestes. Se había hecho el bochinche. La chusma los chungueaba. ¿Vos sos macho, Janiche? ¡Chuale el achato, chente! ¡Satale el chumole, chema! ¡Ese es puro gallo chorombo! ¡Enderazale la gacha de una ganchada! ¡Se lo llevaba para chiste, chente! ¡Quítale el putacho y se la enchutaza que el chinchucuyo! ¡Apachole la golilla para que aprenda a gallo chinguero! ¡Ai, se te ha hecho el chiche, Janiche! Una chulera, chachaca, pegó un gran chillido al ver al chente que se acuchó y va a pepenar un gran chirolón que le arrió a la mera chirimola. Si el Janiche no se agacha, le hubiera chapeado la grencha con solo el chollón. La leche del chente. Y no justo llegaban los chontes y le va dando el chipustazo a un cuilio colocho y casi le parte la chola, pues. ¡Ah, no, hijo de la gran chucha! ¡Hoy te chingaste! ¡Este chindón no lo vas a pagar en chirona! ¡Te voy a enchaquetar la capucha, chelihueputa! Y no faltó un chusco bayunco que echara la puya haciendo la voz de chiquito. ¡Pero la cachaste por metiche, chelihueputa! Y se armó el zafarrancho. El chonte colocho y otro chapudo y bien cholotón con el que andaba enchachado sacaron machete y encachimbados. Empezaron a repartir chaflanazos a izquierda y derecha. Y salió la hincha de chunchichipuste como que era manche, chapulín. En la gran chaqueteada chocaron con unos mariachis choquitos. El que charrancaneaba la guitarra quedó enchutado en un matocho chichicaste y se le hicieron un chingüe ronchas. El del tololoche voló como que era cachinflín porque era bien pechistillo. Y al de la chirimilla le quedó enchunchenchutado hasta el buche y apenas le salía por las hachas como que era mamá cachimba. Bueno, volaron mariachis y talaches como que era chiflón. A un billetero curcucho casi lo planchan y lo dejan derecho del chaflanazo que le dio el chota morocho con el puro plan del machete. A una china timpirichuda se le enganchó el chal en el que chileaba el chirizo como las hinchas chapinas y aterrizó como que era lancha chaflanada en un charco de chanchos que de pura chirípera pachito cayó de chunchucuyo con las chernas para arriba quedó toda chorreada y llena de chirustillos. El chichí se puso chapudo del puro berrinche, pero no chilló. ¿Y cómo, pues? Si se había tragado el chupón con todo y chinchín. El janiche y el chile aprovecharon el desguarranche para zafarse por una trocha que paraba en el rancho de un suco atacho del chente. Prestaron el chorro para chainarse un poco. Nomás salió un chilgetillo y a puro pashti y jabón de cuche se tuvieron que lavar las chiras. El janiche cheva tenía hinchado el cachete del gran sinchazo y le habían brotado chimbombitas. Y a cada chollón del pashte le chamuscaba como que era chile chiltepe. Pero hinchando los guachos se aguantó la chinga. El chente echaba un chilguete de achote por la choreja chasajeada y se estaba poniendo bien neshne. Pues se lo tancaron con un chipuste de hojas de chilamate machacadas con chichilhuite de pichiche y raíces de chichipince. Chuchica, por un cachitito y te descabecho, dijo el chema mirando a los ojos del chente. Perdóname, chile. Sí, mejor perdóname vos, chema, que del chilillazo casi te choqué yo. Señá pa' ver, son chingaderas. No vale la pena, chico, palarse. Y todo por verme chimado a la chave que resultó peperecha internacional. Porque desde catrachos, chapines y chochos, hasta chinos, chicanos, chilenos y negros muruchos le han enchufado el pipiriche. Pues sí, es verdad. Mejor hagámonos, chero. Chocala. El chile sacó una pacha y se echaron un par de pihuastazos. Salud. Salud. Mira, mejor chinguemos a la chave porque para esto que nos ha hecho de plano que no hay derecho. Pues sí. Pero y cómo puchicas vos. Achismiracha, pupón. Corramos la ficha de que la chota me enchironó por chichipate y bochincheros y que me echaron ocho días. Luego, en la noche, nos tapamos con unos guangoches y nos escondemos en unos charrascales cerca de la choza para guachar si llega algún chivo. Nos preparamos chirriones con tronchos de chiribiscos y los untamos de chichicaste para que chamusquen los chirillazos. Esperamos un canchito hasta tantear que ya están chulones bien apechugados en la chimadera. Entonces nos trepamos al techo. Les caemos como chacacuetes. Los cogemos de las grenchas y chacas, chacas. Les damos en las chernas, en las chiches, chacas. En las jachas, en las nachas, en el pecho y hasta en la picha y en la panocha. Y seguimos chacas, chacas, hasta que chillen como guacalchías y les queden los chirrionazos marcados como chajazos. Achis suena rechito. Démole, pum. Desde esa fecha, el janiche del chema y el chelechente se hicieron con pinches de chupas, chingas y fechorías. La chave agarró pachalchoapa y se metió de cholina con unos gachupines. Y dicen los chismes que le enchufaron de apodo Chabela, la charrasqueada y se acabó chocarechucho.